Hola gente, bienvenidos a EQUASPORTS, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más empecemos con este video señores y señores vamos a hablar de las noticias en el fútbol ecuatoriano porque hay muchísimas cosas que contar y comencemos con todo este tema de las eliminatorias porque va con todo los convocados de Brasil para las eliminatorias la selección de Brasil ya dio a conocer los convocados para los que serán los duelos de eliminatorias ante Ecuador y Paraguay a jugarse a inicios de junio esta fue la nómina dada por Tite el DT Arqueros, Alisson, Ederson y Weberton como defensas Militao, Verísimo, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves, Danilo, Alessandro y Renan Lodi Mediocampistas para Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Casemiro, Douglas Luis, Everton, Ribeiro y delanteros Everton Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesús, Neymar, Richarlison y Vinicius Jr. estos son los convocados de Brasil que no se guarda nada para enfrentar a Ecuador y a Paraguay realmente tremenda, tremenda selección que tienen los brasileños pero que esto no nos asuste sino más bien que nos motive hay que salir con todo, hay que tratar de buscar un buen resultado de visita confío en la selección, confío en Gustavo Alfaro esperemos que se haga un buen partido por eso mismo hablo del tema de Brasil para que vayan sabiendo estos son los convocados con los que Tite saldrá a enfrentar a Ecuador y también a Paraguay que les parece ahora si nos metemos en la selección ecuatoriana de fútbol porque el día de hoy anunciaron la nueva camiseta por la Copa América si señores y señoras habrá camiseta para la Copa América de la selección ecuatoriana de fútbol la marca Marathon Sports ya tiene fecha de presentación para la nueva camiseta de la selección nacional dicha edición será para la Copa América 2021 de Argentina y de Colombia el día del estreno de la camiseta será el martes 18 de mayo con el eslogan unidos por la ilusión así que si de manera oficial ya lanzaron incluso una preventa nos confirman que habrá una camiseta por la Copa América de la selección ecuatoriana de fútbol increíble, increíble esta noticia como será el día martes tendremos las novedades señores ya nos empezamos a poner el chip de la selección el chip de la tri si que es importantísimo de que te suscribas y actives la campanita porque ya sabes la cobertura que le hacemos a la selección en este canal pilas con esos videos que se nos vienen ya empezamos también con una nueva piel con una nueva camiseta para Ecuador que vestirá en la Copa América tremendo todo lo que se nos viene ay 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 señores y señoras y vamos con mucha fe a la selección ecuatoriana de fútbol nos metemos a la liga pro porque el día de hoy arranca una nueva fecha en esta competición con el Deportivo Cuenca versus Muchugruna el día de hoy 19 horas mañana 14 horas Olmedo versus Independiente del Valle U Católica versus Delfín 16 horas 30 Emelec versus Guayaquil City 19 horas el día domingo Manta versus Macara 14 horas Liga de Quito versus Aucas 16 horas 30 y Barcelona Sporting Club versus 9 de octubre 19 horas cerramos el día lunes con técnico universitario versus Orense 19 horas así que si esta es una nueva fecha de la liga pro será que se mantiene como líder el MLE lo peleará a otro equipo bueno vamos a estar pendientes de todo esto pero lo que sí es que se viene una gran fecha partidazos en el torneo ecuatoriano la liga pro el día de ayer también Aucas ganó por Copa Sudamericana muy buenas noticias para el ecuador después de una semana desastrosa para los equipos ecuatorianos en el tema internacional al menos uno pudo ganar el Aucas venció de local al Melgar por la cuarta fecha del grupo D de la copa sudamericana Aucas recibió al Melgar de Perú en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda el resultado final fue 2 a 1 la primera conquista de este encuentro llegó cuando se jugaban 7 minutos de la parte inicial a través del delantero argentino Bernardo Cuesta quien recibió dentro del área se dio la media vuelta y remató a una esquina para vencer al meta Johan Lara Aucas llevó al empate al minuto 55 luego de una acción por la banda derecha con Jonathan González este colocó el centro para que Edison Vega supere la resistencia del meta Carlos Caceda y con un remate esquinado Ben Salabaya los dueños de casa le dieron vuelta al minuto 77 con un centro desde la derecha por parte de Ignacio Herrera llegó al mismo Alex Carrera quien se elevó y remató de cabeza para vencer al meta rival y poner el 2 a 1 a favor de Aucas con este resultado Melgar se queda con 9 puntos más 3 con los cuales se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones segundo es el brasileño Atlético Paranaense con 9 más 2 Aucas es último con 3 y menos 3 así que pilas con esta noticia primera victoria del Aucas por Copa Sudamericana le ganó al líder puso su granito de arena para que el grupo se complique muy bien por Aucas que como vuelvo y repito en toda la semana en los torneos internacionales ha sido el único equipo ecuatoriano que ha podido ganar éxitos para Aucas y con todo a los últimos partidos que le quedan está de regreso Ayrton Preciado le dio la victoria a Santos Laguna en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga MX Santos Laguna recibe al Monterrey en el Estadio Corona el resultado final fue 2 a 1 a favor de los locales Ayrton Preciado al minuto 62 apareció para poner la segunda y remonta al marcador tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área para rematar y mandar a guardar el balón muy bien por Ayrton es tremendo lo de Ayrton que ha venido de muchísimos muchísimos bajones por lesiones por distintos temas que incluso muchos decían a inicio de año que ya no iba a tener espacio que no iba a jugar y que es mejor buscarle otro club bueno él trabajó él se concentró él supo a donde quiere llegar y empezando desde la reserva de el Santos Laguna hasta nuevamente el primer equipo y con toda la confianza de Guillermo Almada está subiendo de nivel está recuperando su mejor forma y me alegra muchísimo que un ecuatoriano esté triunfando en la liga MX muy bien por Ayrton Preciado ya va dos goles importantísimo para su club y ojalá que siga así ojalá que sigan siendo muchísimos más goles que no sean solo dos sino un montón porque es un grandísimo jugador éxitos para Ayrton Preciado con todo ya seguir representándonos de la mejor manera a nuestro ecuador que te vaya bien Ayrton Preciado Cristian Novoa seguirá dos años más en el fútbol ruso Cristian Novoa ha tomado una decisión para su futuro el mediocampista de la tri seguirá en el fútbol ruso he decidido quedarme en Rusia firme un contrato por dos años más con el Sochi expresó el jugador Novoa lleva desde el 2007 en aquel país militando en distintos clubes como el Rubín Kazán el Rostov Zenit Dinamo y ahora en el Sochi en la actual temporada Novoa de 36 años tiene en su haber 12 goles y 7 asistencias está en un momento tremendo por eso su club y él quisieron renovar su contrato y estoy completamente de acuerdo es un gran jugador un gran futbolista que ha pasado la mejor temporada creo de toda su carrera y que está en un momento bárbaro aportando su club con goles con asistencias siendo determinante tremendo lo del Sar Novoa que siga rompiéndola dos años más de contrato bueno que siga representándonos muy bien que siga anotando goles que siga dando asistencias que siga siendo el Sar Cristian Novoa terminemos con esta noticia con Gonzalito Plata y es que interrumpió al DT y esto es lo que dijo yo quería jugar pero el profe no me puso como es de conocimiento el jugador ecuatoriano Gonzalo Plata se coronó recientemente campeón con el Sporting Lisboa el tricolor no dudó en bromear durante los festejos junto a sus compañeros aunque la broma fue una realidad que vivió esta temporada con su entrenador Platita manifestó lo siguiente Recalcar que en las últimas semanas el habilidoso futbolista de 20 años ha sido vinculado al Granada de España pero aún ha desconfirmado por lo que seguirá en el club por ahora y bueno tremendo video de Gonzalo Plata que llegó a interrumpir a donde estaba su DT y le dijo que él quería jugar pero que no lo pusieron nada que hacer bien por Gonzalito Plata veamos donde para su futuro será que se queda en el Sporting Lisboa será que lo vemos en un club español lo mejor para el ecuatoriano estoy seguro que la siguiente temporada le irá recontra bien con todo Gonzalo Plata por ahora disfrutar del título y veamos donde para el futuro del muy talentoso ecuatoriano poco más señores y señoras ha sido un enorme gusto y satisfacción de estar acá los quiero como no tienen idea un saludo enorme y un abrazo hasta luego chau chau